Auspician este programa. En defensa de la escuela pública, en contra de la impunidad, atén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los lugares donde están reproduciendo también este trabajo en conjunto. Este pequeño equipo de cartaginenses, Meteoros, Santiago Vega, Yelén Santillán y quien les habla. Que estamos semana a semana y tratando de conocer más sobre la patria grande, sobre nuestra América Latina, sobre el tercer mundo. En este ideal que tiene que ver con formar otra matriz de opinión y educarnos precisamente en un nuevo tipo de conciencia. Qué bueno que la televisión, aunque sea por estos 30 minutos, nosotros creemos pueda servir para ese objetivo. Hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar pequeños retazos de una historia que no ha sido escrita. Una historia que a lo largo de estos veintipico de minutos vamos a entender que todavía ni siquiera ha llegado a su zenith. Estamos hablando de la vida del Che Guevara. Hace poco tiempo en Neuquén, durante la muestra que hizo el Museo La Pastera, vino como invitado especial Calica Ferrer, el gran amigo de Ernesto Guevara, cuando todavía no era el Che, que lo acompañó en su segundo viaje y que hoy por hoy es uno de los responsables de que la memoria del Che se mantenga viva, por lo menos en gran parte de nuestro país, gran parte también de Latinoamérica o el Cono Sur, recorriendo, presentándose junto a pequeñas actividades como pueden ser inauguración de museos, inauguración de escuelas, centros oftalmológicos que llevan por nombre al Che, pero fundamentalmente entendiendo de alguna manera que es el nexo que hoy necesitamos entre esta juventud que se acerca a la figura irredenta del Che y, obviamente, aquellos que lo conocieron, aquellos que lo vivencieron, aquellos que incluso fueron sus amigos. Hoy en nuestro programa nos congratulamos de compartir este testimonio junto a Calica Ferrer. Lo hemos dividido en varias partes, un poco hablando sobre el trabajo de Calica Ferrer en esto de recorrer la memoria del Che, su nuevo libro, el que vino a presentar acá junto al Museo La Pastera y también hay un momento que al final va a salir, ¿no, Valle? Que es un momento histórico para nosotros que es Calica leyendo parte del diario del Che en Bolivia. Todo eso hoy en nuestro Cartago. Sean bienvenidos. La memoria del Che está vigente desde hace muchos años. Tal vez acá en Argentina un poco menos, porque todavía están las brumas de lo que fue el proceso, los miedos que subyacen, la propaganda que todavía tiene la derecha para denostar al Che, pero que es evidente que es innegable que crece. Mirá, yo esto quiero contar una conversación que tuve con Roberto, con su hermano, a raíz de que se había publicado algo que no nos gustaba ni a él ni a mí. Entonces, no sé, íbamos a contestar y me dijo, no, Calica, Ernesto no tiene necesidad de que se lo defienda porque su memoria crece todos los días. Es tan contundente, tan contundente su personalidad, su vida, su legado al mundo, su corta vida, de cierta forma, a los 31 años que estuvo en la tierra. Ha dado tanto que hablar que se va purificando sola. Bueno, así que te digo, en Argentina, bueno, a medida en que está más consolidada la democracia, se lo conoce más. Pero, por ejemplo, yo te tendría que decir que a partir del año 2001, acá en Argentina, hay siete colegios que llevan el nombre de Ernesto. Te agregaría los museos, empezando, recuerdo de San Martín de los Andes, de Ate, que me han invitado a venir ahora y me habían invitado antes a conocer el museo, que es un museo muy completo, muy lindo, el de Altagracia. Había uno en Buenos Aires que está guardado, que era del Toto Irene, que será la base de alguno importante que está proyectado en Buenos Aires, está proyectado el de Rosario. Bueno, monumentos, plazas, calles, de restos. Voy a destacar, por ejemplo, el de Rosario, por el significado que tiene. Y hay seis mil aportantes de bronce, bronce que llegaba a veces del extranjero en un sobre, el bronce iba limado, de gente que quería colaborar para las toneladas que se necesitó para hacer ese monumento que está en Rosario. Los detractores se tienen que perder la lengua, se la tienen que retragar, por no decir una barbaridad. Frente a eso no hay argumentos. De vez en cuando habla, por ejemplo, un empleado de la CIA como el hijo de Vargas Llosa, Alvarito. Y se refiere al checo despectivamente, pero la verdad no se puede ocultar. Primera parte de esta charla junto a Calica Ferrer, en este recorrido sobre la historia de uno de nuestros jefes. Uno puede decir enteramente que gran parte de nuestros ideales, por no decirlo en forma completa, gran parte de la manera de pensar, de actuar, de dirigirnos, y sobre todo de comprendernos, tiene que ver con iniciar siempre el recorrido sobre la vida de Ernesto Che Guevara. Aquel argentino que entregó su vida por la patria grande, aquel que fue capaz de concebir que es la cualidad más linda de un revolucionario, sentir en lo más profundo de uno una injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Solo alguien que tiene una capacidad de raciocinio muy grande, solo alguien que ha decidido efectivamente estar en el escalón más alto, de la evolución, como es precisamente el militante político, el guerrillero, el estadista revolucionario, puede lograr esa síntesis que hoy nosotros intentamos de esta manera humilde reproducir con el diálogo con uno de sus amigos más profundos, más íntimos, Calica Ferrer. Una pausa y ya seguimos con más Cartago. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala Una cooperativa que avanza Para el año 81, los obispos de Nevares 27 años de lucha Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros En defensa de la escuela pública En contra de la impunidad La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad Atel No termines en la previa Disfruta la noche sin volcar Si tomaste, no manejes Si tomó, no lo dejes manejar Designa un conductor responsable Agencia Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la Nación Agencia Nacional de Seguridad Vial Agencia Nacional de Seguridad Vial Agencia Nacional de Seguridad Vial